Y mire que al menos tres personas resultaron heridas y decenas de familias fueron evacuadas tras un incendio en un complejo de apartamentos, esto en Art Hollywood. Bueno, Claudia Carrera habló con algunos de los heridos y nos tiene más detalles. Adelante, Claudia, ya te vemos. Vamos contigo, cuéntanos. Catarabal Priscila, yo me encuentro en el lugar donde dio inicio este incendio, precisamente en este edificio de dos pisos que vemos aquí, donde luego se propagó y se expandió hacia el otro lado donde se encuentra el complejo de departamentos, donde al menos cuatro unidades fueron afectadas y ahora han sido declaradas inhabitables. Puerta por puerta, buenos samaritanos alertaban a familias enteras a escapar de este infierno que se expandía minuto a minuto en plena madrugada. El fuerte olor a humo y el calor despertó a Manuel y sus dos amigos residentes de una de las cuatro unidades que quedaron completamente calcinadas. Estaban dormidos, nunca se me vino nada a la mente más que correr rápido, sobre todo lo que me imagino, se me vino a salir rápido. En lo que yo salí, para después de cinco minutos ya estaba el fuego al otro lado. Tratando de salvar sus vidas y sin tener tiempo para reaccionar, abandonaron su departamento por el lado donde se intensificaban las llamas. Abel Flores se resbaló sufriendo varias quemaduras. Lo que hice es que así me aventé, ¿verdad? Corriendo entre el medio y no sé, pero nomás me alcancé a quemar la espalda, pero sí, la espalda y aquí una mano. Al menos cerca de 90 bomberos llegaron a este complejo de departamentos ubicados en la intersección de Lankersheim, cerca a Starkhoy, donde lograron combatir el incendio en 35 minutos. Esa es la ventana del cuarto de nosotros. Un residente me muestra cómo quedó el pasillo de este complejo y al igual que el gerente de los departamentos, dicen creer que fue un grupo de indigentes que viven en la casa abandonada de atrás, quien habrían provocado el incendio. Pues hay de toda clase de gente que vive allí, hacen sus camas allí de cartones y todo eso. Residentes esperan que la ciudad regule el flujo de indigentes en la zona. Por ahora dicen estar agradecidos que solo se trató de pérdidas materiales. A ver Priscila, la causa, lo que habría provocado este incendio aún continúa bajo investigación por las autoridades. Por ahora los inquilinos afectados solo esperan que el dueño les pueda proveer ya sea con un hotel donde vivir por mientras o con un nuevo departamento. En vivo desde Hollywood, North Hollywood, Claudia Carrera, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.